¡Grabale, graba, graba! ¡Grabale! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Colo Simeone! ¡Muévela, muévela! ¡Muévela! ¡Toma, Jacky! ¡Mira, chaval! ¡Es fuerte! ¡Las tetas! ¿Te quieres quitar, Rafita? ¡Rafa, que te quite, coño! ¡Que te quite! ¡Que estoy grabando lo maíz! ¡Lo maíz! ¡Yepa, yepa! ¡Los melones! ¡Oye, esta es una joya yo, tío! ¡Te lo juro! ¡Esta pilota que flipas! ¡Esta es el mejor! ¡El son de las tetas volantes! ¡Ole, ole! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, la lleva suelta! ¡Qué cerda! ¡Dios! ¡Dios mío, tío! 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 ¡Ataque epiléptico! !!! ¡Dios mío, tío! Para más